Los locales, recuerden el distanciamiento entre el cliente y la persona que está atendiendo. Hay una demarcación en el piso justamente que le indica en dónde debe estar la persona que llega al local. Es importante que cada uno, todos y cada una de las personas que hacen parte del centro comercial...